en relación al paro del día de ayer. Hablamos de tema, hablamos de tecnología y puntualmente de Instagram. ¿Qué novedades nos trae Irina? Irina, a ver. Hace algunos días pudimos comenzar a probar esta genial aplicación. Se llama Hyperlapse y hay que descargarla desde la tienda. Por ahora está solo disponible en App Store, por ejemplo, en el iPad o en el iPhone. ¿Y qué nos permite? Hacer videos de alta velocidad. Hasta ahora Instagram nos permitía subir 15 minutos de video con este sistema de que cada vez que presionás, grabás. Cuando dejas de presionar, presionar, dejas de grabar. Bueno, la característica de Hyperlapse es que es genial porque nos permite grabar videos mucho más largos. Acá les voy a mostrar algunos de los mejores, los más logrados, mucho más largos, pero le podés aumentar la velocidad. Y además tiene un sistema de estabilización de imagen. Si vos lo grabás en la velocidad estándar, la imagen se estabiliza. Por eso también nos permite aumentarle muchísimo la velocidad y que queden imágenes como esta. Nosotros en el noticiero de la mañana hicimos también nuestro propio Hyperlapse para probarlo. Y bueno, no es muy logrado, necesita mucha luz, pero viene a competir con aplicaciones que están haciéndole mucha sombra a Instagram. Hablamos de Bean y también de otras aplicaciones que tienen el mismo sistema. Pero por el momento no había ninguna que nos permitiera aumentar la velocidad sin necesidad de recurrir a un editor externo. En este caso no se le puede incluir sonido, pero esto nos va demostrando cómo a medida que avanza la tecnología y que las empresas se fagocitan, porque Instagram compró a otra empresa que le permitió hacer esta tecnología, nos ofrece mejores productos para desde un dispositivo muy simple y de no mucha calidad, como es la cámara del celular o de la tableta, tener un video muy digno de publicar y de divertirnos.